¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Los saludo desde mi estudio rodante y es que a medida que voy viajando pues tengo que buscar la manera de acoplarme, de ajustarme, poner el computador, ubicar la cámara, el micrófono, bueno, todo mijos. Les cuento que el punto en el planeta Tierra en el que me encuentro es en Puebla de Los Ángeles, señores, oigan, por ahí ya vendrán los videítos en algún momento de la vida cuando los pueda editar, cuando pueda editar los 80.000 videos que ya tenemos aquí en México. Oigan, miren, miren, el día de hoy ando por aquí con este poncho de ajolotico, qué bonito, ¿verdad? Oigan, me he fijado que en México pasa algo muy curioso y es que en la mañana a los diferentes estados que he ido todos tienen como este mismo comportamiento. En la mañana hace sol y en la noche llueve y hacen brito, pero bueno, mijos, en fin, a lo que vinimos vamos y el día de hoy quiero que hablemos de este tema y es justamente este grupo de jóvenes artistas que han sido controversia en las redes sociales porque al parecer hicieron unos comentarios sobre sus raíces mexicanas, sobre la comida, bueno, no sé. Como no he visto el video, no voy a decir nada antes de tiempo. De hecho, yo no los conocía, se llaman Yaritza y su esencia. Así que pues veamos el video y al final les diré humildemente mi opinión. Así que hagámosle, hagámosle a ver qué es lo que tanto sucede por estos lares, a ver qué es lo que tanto dicen. Recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del video original y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, sin más, hagámosle, mijos. Los hermanos Yaritza, Armando y Jairo Martínez, quienes conforman la joven agrupación Yaritza y su esencia, están recibiendo una enorme cantidad de críticas negativas e insultos en las redes sociales oficiales del trío. Esto porque en una entrevista realizada hace meses atrás para un medio importante del país, hicieron comentarios referentes a su visita a la CDMX, los cuales han sido considerados ofensivos hacia México y su cultura. Pues a mí la neta, yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Para mí también es la comida, porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como el chicken, puras como alas, también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. Durante la plática, los integrantes del grupo expresaron su desagrado hacia dicha ciudad capital por el ruido que hay en ella, y también de la comida mexicana, remarcando que es mucho mejor la gastronomía de Washington. La situación se ha salido de control, a tal grado que el pueblo mexicano se ha ido en contra de ellos, pues no van a disculpar que su país y su comida se vean opacados por los comentarios de unos jóvenes que exponen música regional mexicana, nacidos en la Unión Americana y que el 90% de sus fans son mexicanos. Comentarios tales como, crecieron comiendo nopales y frijoles, sigan escuchando esa música, si traen el nopal en su frente. Ángel Aguilar, después volvemos contigo, ahorita vamos con estos porque a México no se les desprecia. No les gusta la comida de México, pero sí el dinero que les genera, las reproducciones que hacen de la música que cantan, que se hagan responsables de sus palabras, ya están cancelados de mi parte. Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales. El asunto del por qué los internautas ya no los quieren en México, mucho menos para que realicen conciertos, es porque le faltaron el respeto a su identidad y herencia, ya que sus padres son mexicanos. Cabe señalar, solo dos de ellos nacieron en la ciudad de Yakima, Washington, mientras que el mayor mando es oriundo de Jiquilpan, Michoacán. No me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo. Ante todo el odio e insultos que han recibido los tres hermanos, Yaritza, la vocalista de la agrupación, se pronunció al respecto a través de un live en su cuenta personal de TikTok, remarcando en varias ocasiones que le encanta México. No sé si ustedes no entienden de verdad. A mí me encanta México, me encanta. Me encanta. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero a mí me encanta México. La neta, me gusta. Y pues si ustedes no lo quieren creer, pues no lo crean, ya. Pero esta no es la única ocasión que los hermanos Martínez se expresan de manera indiferente con la comida mexicana. Recientemente salió a la luz un clip en donde expresan gestos de desagrado, porque les sirvieron el refresco en bolsas, una costumbre muy de México. ¿Tú qué opinas sobre los comentarios de los integrantes de Yaritza y su esencia? ¿Crees que después de lo que dijeron, la carrera de la agrupación va en declive? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente, Zapsgrupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido. Oh, oigan, bueno, a ver, yo pienso que los muchachos están muy jóvenes, ¿ah? Hablo la de 90 años. Los muchachos de hoy día se apresuran a hablar cosas, oiga. Los muchachos están muy jóvenes y hay que entender que a los jóvenes, inclusive hasta a los adultos, no les gusta a veces comer cosas, o sea, es difícil. Yo lo digo, por ejemplo, por mi hermano Santiago. Él tiene 15 años y es bien difícil para comer. A él solo le gusta el arroz con huevo, literal. Bueno, aunque arroz con huevo es de Colombia, yo fui criada con arroz con huevo también. Y yo creo que ellos no lo hicieron con... Obviamente no lo hicieron con la intención de ofender a México ni a su comida. Trataron más bien de ser demasiado sinceros, pero de pronto no vieron las consecuencias de lo que esto representa para la cultura mexicana. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida mexicana. Yo cuando estaba en Colombia nunca tuve la oportunidad de probarla, pero cuando llegué a Estados Unidos empecé a probar las quesadillas, los taquitos, bueno, todo, muchos platillos mexicanos. Y a mí realmente me gusta más comer mexicano porque es más rico y es más económico. Y me encanta la comida. Comida colombiana, no he podido encontrar buena comida colombiana en Estados Unidos, entonces pues ni modo, ¿no? Pero yo creo que ellos lo hicieron por asincerarse mucho, sin darse en cuenta de que esto les podía afectar realmente. Hay platillos muy pocos que yo he probado mexicanos y que de pronto no me agradan tanto, al igual que otros. Tengo mis cosas favoritas, como por ejemplo las quesadillas, las amo. Los tacos, los amo. Pero hay unos que me gustan más que otros. El hecho es que a veces uno se es sincera, porque pues la idea también es ser sincero y dice, no, de pronto no me gustó. Por ejemplo, la otra vez probé tacos de café. Ah, no, no, ni siquiera fueron tacos. La otra vez probé una sopa de médula espinal y yo dije, honestamente no me gustó mucho. Y entonces hay ya gente que, no, ¿cómo es posible? Que atentes contra la gastronomía. O sea, no a todos los mexicanos les gusta a todos los platillos del mundo, ¿verdad? A pesar de que sean mexicanos. O a mí como colombiana no me gustan todos los platillos colombianos. Entonces yo creo que, claro, ellos nacieron en Estados Unidos, dos de ellos se acostumbran a vivir allí y allí lastimosamente esa es la comida típica. Hamburguesas, chicken nuggets. Y lo digo porque también mis hermanitos pequeños comen chicken nuggets. También comen comida mexicana, también comen comida colombiana, pero les gustan los chicken nuggets. El problema está en que, claro, al ser la mayoría de su público mexicano y sus raíces mexicanos, pues esto le duele a la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora sí te vienes a quejar de que hay mucho ruido, de que hay mucho movimiento, de que la comida no les gusta, de que esto y lo otro? Y pues obviamente el mexicano promedio, que es súper patriota, pues esto es una ofensa a muerte. Entonces, o sea, yo creo que los muchachos tienen que darse en cuenta de que sus palabras tienen que ser cuidadosas porque ellos son figuras públicas, son artistas, pero al mismo tiempo pues son muchachos que a veces no miden lo que están diciendo, lo dicen muy someramente sin ponerse a pensar realmente lo que están diciendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los refrescos en bolsa es algo también muy curioso. La primera vez que yo lo vi, yo también dije, ¡ay! O sea, en Colombia sí venden líquidos en bolsa, como agua en bolsa o jugos en bolsa, pero digamos que ya están empacados de la empresa, pero que te coloquen ahí la soda o las aguas frescas en bolsa, para mí también fue curioso, para mí también fue diferente. Entonces, bueno, de hecho creo que de todo se puede sacar algo bueno. Mucha gente que no los conocía después de esta controversia ya los empezó a conocer. Entonces, como hay un dicho que es muy cierto, no hay mal que por bien no venga y en ese caso pues eso también puede aplicar. Aquí nos encontramos con otro video respecto al tema, vamos a ver si nos proporciona un poco más de información al respecto, a ver, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Listo, hagámosle. De un momento para otro, las redes sociales se han llenado de noticias, videos y memes haciendo mofa de Yaritza y su esencia, un trío de hermanos originarios de Jackie Mavall y Washington que se dedican a interpretar y componer música dentro del género regional mexicano, específicamente el cierreño y los corridos tumbados. Sabemos que el internet no perdona, y mucho menos los mexicanos, pues a raíz de ciertas declaraciones que ya están por todos lados, la agrupación ha sufrido rechazo por parte de la audiencia en México, además de perder miles de seguidores por minuto, disminuyendo drásticamente su popularidad en el país y aumentando el resentimiento de sus antes seguidores. Pero a pesar de que la agrupación tiene poco más de un año activa y ya cuenta con varios hits y nominaciones e importantes premios, muchas personas no conocían a Yaritza y su esencia hasta que se desató esta controversia. Entonces, ¿quiénes serán Yaritza, Jairo y Mando antes de la fama y aquella? Algo quiero decir antes de que continuemos con el video y es que uno los ve y obviamente se les resaltan sus raíces latinas, sus raíces mexicanas. Es como si yo dijera, ah no, porque vivo en Estados Unidos, entonces, pues o sea, ya tengo una naturaleza diferente. O sea, mírenme la cara, o sea, no lo puedo negar, como dicen ustedes los mexicanos. Tenemos el nopal, en mi caso sería, tengo el maíz, el elote en la cara. En este caso, pues, o sea, sí, obviamente se ven súper mexicanos, especialmente el muchacho que tiene la chaqueta negra y pues decía que era muy delicado para comer y todo ese tema. Entonces, a veces uno no se da cuenta del contraste de la vida, de lo que puede vivir una persona, digamos que en México no tiene las mismas posibilidades de escoger qué comer o no, como de pronto ellos que sí lo tienen ahorita las posibilidades. Entonces, creo que en ese aspecto de pronto sí, si no lo ve desde ese punto de vista, sí les falta un poquito más como de aterrizar el comentario o mostrar un poco más de humildad. ¿Qué se dedicaban? Yaritza y Jairo son nacidos en Yakima, Washington, mientras que el hermano mayor, Armando, nació en Michoacán, de donde son originarios sus padres, por lo que aunque los tres tienen nacionalidad estadounidense, tienen raíces mexicanas muy arraigadas por la cultura de sus padres. De acuerdo con una entrevista realizada a la agrupación, antes de empezar a dedicarse a la música, los tres hermanos ayudaban a su padre a recoger fruta en el valle de Yakima, ya que conforme crecieron, su padre decidió enseñarle sus secretos sobre cómo recoger fruta y ganar dinero en el campo. Fue a través de TikTok que Yaritza y su esencia se dio a conocer ante el público. Después de realizar el cover del tema, está dañada de Iván Cornejo, viralizándose por internet y atrayendo la atención del director general de Lumbre Music, disquera que los representa actualmente. Pero así como el internet les brindó una oportunidad única, también se las está quitando. Todo empezó por una entrevista realizada a Yaritza y su esencia en un reconocido programa mexicano dedicado a la música regional, en donde Jairo, Yaritza y Mando expresaron su disgusto por la urbe mexicana y su comida, elementos que son esenciales en la identidad del mexicano y que muchos tomaron como un ataque personal. No me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado. A pesar de que dicha entrevista fue realizada a principios del 2023, no fue hasta ahora que se hizo viral en redes sociales, lo que terminó por destapar también otros momentos en los que Yaritza ha dejado ver que no es la más fan de México. No grites. No me estás hablando en español, por favor. No me grites. Nadie te está gritando. Tú tienes que hablar en español porque tú eres un cantante en español. Háblame bonito. Háblame bonito. I just don't like Mexico. It brings that memory back. It's not like we... When, when, yeah, it was crazy. I don't feel like it's Mexico. I just feel like it's Mexico City. Oh my God. No, eso ustedes lo entienden, ¿verdad? Si vieron el comentario que ella dijo, o sea, no me gusta México. Bueno, dice, en realidad no me gusta Ciudad de México, pero no es que sea México en general. Puede ser por... Es que puede ser lo difícil que sea para ellos ver la ciudad con tanto ajetreo, por ejemplo. Pero también, lastimosamente, el comentario de que la comida es mejor en Washington, definitivamente creo que no. No va al caso. No se puede comparar el sazón de la comida Tex-Mex con la comida auténtica mexicana. Ahí sí, déjame decirte que no. A mí me encanta México, me encanta. Me encanta. Como era de esperarse, las redes han explotado con críticas, fuertes mensajes y hasta muestras de intolerancia, clasismo y racismo en contra de la apariencia física de los tres hermanos, generando una ola de desprestigio contra su música, además de alentar a sus fans a dejar de seguirlos y cancelarlos, por lo menos en México. Y aunque recientemente Yaritza y Jairo hicieron frente a esta situación y ofrecieron disculpas al público, aceptando su error y rectificando su opinión sobre México, parece que el público aún no está dispuesto a perdonarlos, pues sus seguidores siguen bajando y las burlas en su contra no terminan. En contraparte, también hay muchas personas que defienden a los hermanos, pues aunque consideran que sus declaraciones pudieron estar fuera de lugar, no es motivo para la cantidad de desprecio y odio que están recibiendo, sobre todo porque los tres son bastante jóvenes y es común cometer errores al principio de su carrera. Como siempre, la opinión que nos interesa es la tuya. Cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto y suscríbete al canal de Sapsgrupero para... Bueno, pues aquí en la descripción les dejo los créditos del video original. Pues, es complicado. Además de que se metieron con sus propias raíces y con México, que repito, es un país donde su gente está muy orgullosa de su comida, de sus tradiciones y que ellos que crecieron con el apoyo mexicano, pues que ahora se volteen, por así decirlo, en contra de las costumbres mexicanas, creo que les puede costar. Pero, insisto, mucha gente que no los conocía, ahora sí los conoce, como yo, por ejemplo, yo nunca los había visto. Entonces, pues, yo creo que sí nos hace falta un poco más de humildad y creo que eso le puede pasar a mucha gente que viene de raíces humildes. En este caso, por ejemplo, que le dedicaban, le ayudaban a su papá con el tema de los cultivos y que ahora, pues, como que digan no nos gusta la comida mexicana cuando tienen raíces mexicanas. Sí puede ser un poco complejo, la verdad. No quiero juzgarlos, pero sí creo que les hace falta un toquecito de humildad. Pero también, repito, son muchachos muy jóvenes que a veces no se dan cuenta del peso que tienen sus palabras en las redes sociales y el impacto que eso conlleva. Así que, bueno, mijos, ustedes déjenme saber aquí en los comentarios también qué opinan y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma forma como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, mijos.